como están mis amigos sean bienvenidos a una nueva edición de el poder popular el poder del pueblo tu poder este día cuando caía la tarde sobre nuestro querido el salvador la organización citra consta nos invitó a participar en un evento que realmente va a marcar precedentes en el en este país la razón es que esta organización sindical con apoyo de instituciones de otros países como orval por ejemplo que estuvo y les ha venido brindando su apoyo para que se conformen también como parte de esta organización sindical pues quiero que escuchen parte de lo que sucedió esta tarde y también luego viene una entrevista con el secretario de citra consta que es don walter martínez que también habló a nuestro micrófono así que nuevamente sean bienvenidos y escuchemos lo que nos dijeron referente a esta organización sindical porque el capital él solo no se multiplica el capital se multiplica con la fuerza de trabajo de ustedes ustedes son los generadores de riqueza los trabajadores de la brindade se demandan qué es que puede hacer contra un grupo así puissant así que los trabajadores se preguntan qué pueden hacer con una asociación así de tan poderosa ellos creen que siempre han perdido porque la sociedad tiene tantos dinero y tantos poderes con mucho amor agradecidos por toda la ayuda que nos ha dado yo quiero que sepan que a partir de este día nosotros estamos rompiendo realmente esa invisibilización si ustedes voltean a ver acá enfrente tenemos a todos youtubers muy conocidos ellos, ellos nos van a estar acompañando ¿verdad? acá tenemos a Miguel de el Poder Popular y a Chifra vamos a pasarle los mail para que ustedes, fíjense bien, nos sigan hagan comentarios, ellos van a subir este video editado con todo lo que hemos podido en un test de preguntas que vamos a elaborar ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a una nueva edición de El Poder Popular, El Poder del Pueblo nos encontramos en las instalaciones donde una organización nos ha invitado con el nombre Citra Consta y vamos a conocer qué es Citra Consta para eso voy a saludar a don Walter Martínez que muy gentilmente nos acompaña y nos ha invitado acá a esta actividad Don Walter, ¿qué es Citra Consta y cuál fue el motivo para organizarse? Citra Consta son las siglas de nuestro sindicato Sindicato de Trabajadores de la Constancia el motivo o lo que nos motivó a nosotros para poder organizarnos como sindicato fue el hecho de que en el año 2016 la transnacional AVE InBev adquiere los derechos de la empresa La Constancia cambian a toda la gerencia de la planta Coca-Cola cambian personal administrativo de planta cerveza y empieza un momento de hostigamiento para todo el personal que labora en la planta al punto de que despidieron a toda la gerencia de la planta Coca-Cola sin su indemnización y empezaron un acoso laboral dirigido a toda la clase trabajadora poniendo acciones de personal y diciendo constantemente en todas las reuniones de que cuando cada empleado tuviera tres acciones de personal estaba ya listo para ser despedido sin su indemnización preparándonos mentalmente para que cuando llegara a ese punto de las tres acciones de personal nosotros no reclamásemos nada hubo un gerente de producción que en una ocasión dijo en una evaluación que nos hacen a nosotros cada año que él había dicho a sus supervisores que esta era una oportunidad de oro para poder despedir a todo el compañero que pudieran en esa ocasión y eso fue algo que nos motivó a nosotros a organizarnos como sindicato lejos de asustarnos nos motivó para podernos organizar y ser lo que somos ahora un sindicato legalmente establecido bueno, don Walter pero si tienen año y medio de estar en existencia realmente por qué el pueblo salvadoreño no se da cuenta de que ustedes existen ¿cuál ha sido la razón? la razón ha sido de que la constancia como tal y AVE INVEP que es la transnacional nos ha tenido en un proceso de invisibilización no queriendo de que se den cuenta que dentro de la constancia hay un sindicato ya que la constancia goza como que si de una de las mejores empresas a nivel del país para trabajar entre comillas porque la realidad es totalmente otra hay un acoso laboral tremendo hay un abulso a la clase trabajadora tremendo dentro de esta empresa al punto de que no se respetan los días festivos de los trabajadores y don Walter y en este momento ¿con cuántos afiliados cuenta Citra Constra? estamos a punto de alcanzar 600 afiliados de los cuales pues con mucho orgullo todos ¿verdad? a nivel de todo el país se sienten totalmente amparados por Citra Constra ya que el acoso y el abuso laboral es en todo el país porque la constancia no está solamente en el departamento de San Salvador tiene centros de distribución en cada departamento y en cada departamento ahora nosotros tenemos personal afiliado al sindicato bueno ahora también quisiera saber desde que ustedes se convierten en sindicato ¿cómo ha sido el trato de la empresa hacia ustedes? ha habido un trato al principio mal hoy se ha moderado un poco en algunas áreas pero en otras ha habido más represaria todavía al punto de que en el área de preventas y ventas hay compañeros que nos exponen de que los supervisores les dicen de que si se afilian lo van a despedir en la planta de agua también violando ellos así ciertos artículos del código de trabajo que establecen de que todo trabajador tiene derecho a asociarse sindicalmente para velar por sus derechos bueno también nos gustaría saber y a todas las personas les gustaría saber si ustedes han presentado denuncias al ministerio de trabajo y previsión social y cuál ha sido si han sido atendidas por ellos o qué es lo que ha pasado si hemos presentado denuncias hasta la fecha hemos presentado cinco cartas pidiendo inspección para que el ministerio de trabajo envíe a sus inspectores y se den cuenta de todos los atropellos que nosotros sufrimos aquí como clase trabajadora una de ellas es los horarios de 12 horas que son ilegales y que el código de trabajo establece de que son ocho horas las laborales por cada turno también el reglamento interno de la empresa establece de que son ocho horas y la empresa violenta las leyes aún de ellos mismos poniéndonos turnos de 12 horas hemos pedido inspección al ministerio de trabajo hemos pedido inspección también para que vengan y se den cuenta que a causa del trabajo de 12 horas hay muchos compañeros que están padeciendo de enfermedades profesionales uno de ellos enfermó gravemente y la empresa lo que hizo fue despedirlo en este momento tenemos a dos compañeros ingresados uno por un estrés laboral tremendo y otro con un infarto al corazón a causa de todas las violaciones que la empresa hace y hemos puesto esas demandas y por lo menos en la administración anterior de gobierno no tuvimos ninguna respuesta esperamos que hoy con el nuevo gobierno y el nuevo ministro de trabajo nos respalde y vengan esas inspecciones Ok, ahora para finalizar dos preguntas y una es ¿qué organizaciones o sindicatos los ha acompañado en este proceso de formación? Desde que iniciamos hemos tenido el respaldo internacional de la UITA mundial la UITA ha estado con nosotros desde el inicio ya que nosotros pertenecemos a una transnacional también nos vimos en la necesidad de afiliarnos a una organización internacional como es la Unión Internacional de Alimentos y Bebidas Mundial que sus siglas son la UITA ellos nos han estado acompañando en todo el proceso desde el inicio del sindicato también agradecemos a los sindicatos hermanos de Guatemala Estexa también Citra Basa Citracoprobol sindicatos de embotelladoras de Coca-Cola Guatemala el sindicato de la industria de bebidas Stivis de Honduras que ha estado con nosotros también apoyándonos desde que iniciamos también agradecemos también a Orval por medio de Fox que nos ha estado acompañando y también nos ha estado cooperando internacionalmente para que podemos para que hayamos podido alcanzar el lugar que tenemos hasta este momento como sindicato ok y también para finalizar el programa cuál ha sido el objetivo principal del sindicato de trabajadores de la constancia el principal objetivo ha sido velar por el buen trato de todos los trabajadores velar porque se cumplan todas las leyes laborales velar para que todos nuestros compañeros afiliados gocen de una mejor estabilidad laboral y una mejor condición de vida tanto ellos como su grupo familiar bueno mis amigos estas eran las declaraciones de don Walter Martínez secretario de esta organización sindical agradecerle nuevamente por sus palabras y por todas lo que ha vertido en esta tarde acá como siempre mis amigos no se les olvide compartan denle like suscríbanse al canal y dejen sus comentarios valiosos lo que ustedes nos dicen a través de las redes sociales así que dios mediante nos veremos en una próxima emisión acá desde el salvador para ustedes y para el mundo muchas gracias por todo mis amigos y saludos hasta pronto comparte y dale like suscríbete a mi canal activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que te avise cuando suba nuevo video hasta luego amigos todos lo que suba todos y suscríbanse